Yeah, 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 rompe el suelo abusadora, no seas tímida, agústate con la batidora. Yeah, 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 rompe el suelo abusadora, no seas tímida. Si te pones duda yo, te voy a azotar. Si te pones duda yo, te haré duda. Sacude, mami, sacude, esto es pa' guayarlo hasta que lo sube. Sacude, mami, sacude, esto es pa' guayarlo hasta que tú sube. Sacude, mami, sacude, 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 mami, sacude, sacude, mami, sacude, ¿qué te voy a hacer? El coleíto, el coleíto, el coleíto. El coleíto, el coleíto, el coleíto. El coleíto, el coleíto. El polenito, el polenito, el polenito 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 El no va a ser tan finito, el no me importa que no sea bonito Fue moriré grande y también para los chiquitos Mami, la de Luba, lo que prendo a este modito Lulita, la de Luba, que le dejo un coñadito Esa es la niña, tú sabes que baila esta corina Ella en medio de la pista, todo conmigo Y ya lo baila, tú, 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 tú Actually, canteen de conca de unaifenota Si Sá! Tú, nani, á, tú, alguien Sacú, nani, sacú, nani, sacú Debebería Gollette O bien que voy a hacer El polenito, el polenito, el polenito El polenito, el polenito, el polenito Ay, el polenito, el polenito, el polenito El polenito, el polenito, el polenito Si, te pago ito, no, no, no Sá, tú, el polenito, el polenito Que esto está bailando hasta que lo sube Sacube, mami, sacube, dale Sacube, mami, sacube, dale Sacube, mami, sacube, ¿quién me voy a hacer? Para que yo no te quiero, para que yo no te quiero Para que yo no te quiero, para que yo no te quiero Hombre, pobre, pobre ¡Gracias!